Tu marita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que te rama, que se llena de angustia mi corazón. Yo soy color indecible, si no existe en el ser, no quiero que la luna me haga llorar, llego curado a mano hasta muerte. Muertos ama, después de muertos amar los mar, si yo muero primero es tu promesa, sobre mi cadáver te caeré. Todo el llanto me rompe en mi tristeza, y que todo se entere que tú querés. Si tú no eres primero, yo te contigo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de este invierno. Así me voy a sacar con linda sangre del corazón. Si tú no eres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de este invierno.